Bueno, sé que se han tomado un tiempito hoy día. Ahora vamos a continuar con el tema de transporte, cantidad y movimiento. Y bueno, en esta parte ya hemos visto lo que era coordenadas rectangulares y coordenadas cilíndricas, ¿no? Y ya habíamos estudiado diferentes tipos de casos para coordenadas cilíndricas y rectangulares. Entonces, ahora, como ya acabamos todo el tema, por así decirlo, de los fluidos mintonianos, vamos a entrar a la parte de los fluidos mintonianos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeña comparación mediante una gráfica y luego vamos a ver los modelos, ¿no? Bueno, en esta parte los modelos son varios. No sé si ustedes se acordarán, casi similar al tema de los gases reales y los gases ideales. Para gas ideal se usaba la ecuación de presión-volumen igual a RT por N, ¿no? Es una sola fórmula, ¿no? Y eso se le puede asociar a la parte de la ley de Newton. Y para los gases reales ya hay más ecuaciones, modelos, ¿no? Está la ecuación de Vanderbilt, de Penn Robinson, de Redrick Wong. Y hay varias, ¿no? Que son modelos, ¿no? Y así, tomando esa misma analogía, hay esos modelos para lo que es la parte de fluidos mintonianos, ¿no? Que estos modelos van a intentar describir cómo se comportan los fluidos mintonianos, ¿no? En especial vamos a ver tres modelos y vamos a ver cómo se diferencian, ¿no? En realidad hay varios, hay varios más, pero estos tres modelos son los que más se usan. Así que vamos a verlo especialmente en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y de repente vamos a verlo por el método analítico, o sea, resolviendo la integral. Y puede ser que de repente en la próxima clase hagamos un repaso de todo lo que hemos visto y podemos incluir algunos métodos numéricos acá. Bueno, primero para que vean el tema de cómo es un fluido noitniano, les quería enseñar esto. Bueno, ese es un experimento que hacen para hacer un fluido noitniano, ¿no? Acá lo que están haciendo es una mezcla de harina y agua y van a hacer una composición de tal forma que van a encontrarse en una relación y van a formar este fluido noitniano, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se forma. Finalmente pasamos la mezcla al tazón y estamos listos para experimentar con nuestro fluido no newtoniano. Como podemos apreciar, se comporta como un líquido común. Sin embargo, al aplicar fuerza, observa lo que pasa. Tal pareciera que se convierte en un sólido por un segundo. Este fenómeno se debe a que los fluidos no newtonianos tienen la capacidad de cambiar su viscosidad dependiendo de la fuerza aplicada sobre ellos. Intenta golpear el fluido con tu puño para apreciar la sensación de cambio. ¿Qué crees que pasaría si golpeas más despacio? Diviértete con tus amigos y comparte tus resultados en nuestro canal de YouTube. Y no olvides revisar nuestro... Bueno, es más que todo para que vean cómo se comporta un fluido no newtoniano, ¿no? Si ustedes comparan ese movimiento o esa consistencia que tenía con el agua, es muy diferente, ¿no? Entonces, eso es debido a que los fluidos no newtonianos, su consistencia va a cambiar de acuerdo a las condiciones en que se encuentren. Si ustedes vieron, en la parte cuando golpeaba, ejercía cierta presión, ¿no? Entonces, esa presión hacía que la consistencia del fluido y su viscosidad cambie, y hacía que más o menos se represente como medio sólido. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre un fluido no newtoniano con un newtoniano. Ahora, en versión gráfica, ya habíamos visto cómo se comportaba el esfuerzo cortante, que es este tau y la velocidad de formación. En este caso, cuando es un fluido newtoniano, vemos que va de una forma... en forma de línea recta, ¿no? Ese es porque, miren, acá tenemos el esfuerzo de corte, y acá tenemos la velocidad de formación, que está en forma de diferencial, ¿no? O el gradiente de velocidad. Entonces, independientemente del signo, si pasamos a dividir el esfuerzo de corte entre la velocidad de formación, no va a salir una constante, que es la viscosidad, ¿no? Y esta línea representa la viscosidad. Pero, cuando hablamos de fluidos no newtonianos, vemos que no es una línea recta, sino es una línea, o bueno, una media parábola con una forma de curva. Y esto es porque el esfuerzo de corte y la velocidad de formación ya no van a ser de forma lineal, ¿no? Esto, por ejemplo, puede tener algún exponente elevado a largo, y esto va a hacer que se origine esta parábola que vemos aquí, ¿no? Entonces, la primera diferencia que vemos, aparte de lo que hemos visto en el video, es cómo se comporta el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación. Es una de las diferencias más importantes en la parte de un fluido newtoniano y no newtoniano. Ahora, como les dije, es análogamente igual a la parte de los gases reales, que había en varias ecuaciones de estado. Acá lo mismo, solo que no son ecuaciones de estado, sino son modelos. El primer modelo es el de Oscar Wilde, el segundo es modelo de Ellis, y el tercero es el modelo de Bitham, ¿no? Más que todo es un poco asociado a la parte de Vanderbilt, de repente, Penn Robinson y... No, perdón, Reddy Wong y Penn Robinson, ¿no? Ese podría ser que es el modelo que tiene un poco más acercado a cómo verdaderamente se describe el comportamiento de un fluido newtoniano, ¿no? Entonces, bueno, si recordamos la ley de viscosidad de newton, solamente era esta ley de aquí, ¿no? El esfuerzo de corte era la menor viscosidad por el gradiente de velocidad. Pero si comparamos a estos modelos, ya son un poco más complejos, ¿no? Acá se tomando un parámetro m y un parámetro n, ¿no? M se le puede asociar a la viscosidad, pero n es la parte en la cual va a cambiar el gradiente de velocidad, ¿no? Puede ser n igual a un decimal o n igual a cualquier número real. Y de esa forma se va a comportar el esfuerzo de corte, ¿no? Luego tenemos el modelo de ELIS, que va a considerar los parámetros phi sub 0 y phi sub 1. Y el parámetro alfa también, que va a indicar cierto grado del esfuerzo de corte. Y el modelo de Bidham, que es un poco más específico para ciertas condiciones, ¿no? Y, bueno, vamos a verlo uno por uno. Esos modelos ya son un poquito más complejos, pero los casos son los mismos que hicimos la clase pasada. Como les dije, los casos siempre van a ser los mismos, o la mayoría que lo hemos analizado, pero lo que va a cambiar ahora solamente van a ser los modelos, ¿no? Ya no se va a utilizar la ley de José de Newton, sino estos modelos de aquí. Así que vamos a ver el primer caso, ¿no? Me dicen, hay la ecuación del perfil de velocidad y la gráfica de un fluido no newtoniano con el modelo de Oscar de Weill que pasa a través de una tubería. Entonces, como estamos hablando de tuberías, es coordenada cilíndrica, ¿no? Y me piden utilizar un método analítico, es decir, no quieren un método numérico. Y, bueno, me dan estos datos de aquí, en la cual son necesarios para calcular el modelo de Oscar de Weill. Entonces, bueno, como es una tubería, ya conocemos el balance en cantidad de movimiento en tuberías, que es esta expresión de aquí, en la cual, como es una tubería, va a haber diferencia de presiones y esto se ha representado en este balance de cantidad de movimiento, ¿no? Y como es coordenada cilíndrica, es diferencial que depende del radio. Ahora, en la parte de aquí que vemos, Tauzo de RZ, lo que hacíamos nosotros era despejar esto y reemplazar esto con el ley de José de Newton, ¿no? Pero ahora va a ser un poco diferente porque vamos a reemplazar con el modelo de Oswald, ¿no? Acá lo que hacemos es, este, normalmente siempre en estos casos, en Oswald y Weill y el modelo de Ellis, en esta parte si vemos está expresado a N a la menos uno, y acá está expresado también a alfa a la menos uno. Lo que se hace solamente es multiplicar, ¿no? Esta expresión de aquí por esto es como si fuera esto, diferencial de VZ que depende de R a la uno, y si lo multiplico por esto, este menos uno se va, y me queda solamente diferencial de VZ que depende de R, ¿no? Y al menos se lo absorbe acá. Bueno, al menos debería estar fuera, que había un error. Pero, este, va a ser valor absoluto solamente cuando el problema me lo especifique, ¿no? Si no me dice nada, yo lo puedo multiplicar y no hay problema ahí. Al final solamente va a afectar en cómo se va a distribuir la velocidad, ¿no? Eso lo puedo acomodar yo. Pero bueno, es el modelo de Oswald y ese menos tiene que estar fuera. Y luego lo que he hecho es solamente despejar el radio y despejar el diferencial de R y me queda la diferencial de R tau sub Z, ¿no? Y me queda la diferencia de presión sobre la longitud por R diferencial de R. Ahora lo que he hecho es desaparecer ese diferencial integrando y me sale R tau sub RZ y ahora, este, integrado el radio como es el diferencial de R por R, va a quedarme R cuadrado sobre 2. Y me va a salir una constante integración. Ahora, este, solamente paso a dividir el radio y me queda esta expresión de aquí. Y luego, este tau sub RZ lo reemplazo por el modelo de Oswald, que es este modelo de aquí. Ahora, todo queda igual, ¿no? Ahora tenemos que analizar las condiciones de frontera. Recordemos que siempre nuestras condiciones de frontera eran este lado de aquí, ¿no? Cuando R es igual a 0 y cuando R es igual a R. Entonces, este, ya habíamos visto que en este caso, como está C1 sobre R y cuando mi R es 0 va a formar una indeterminación. Entonces, para levantar esta indeterminación tenemos que hacer que C1 sea 0. Entonces, C1 vale 0 y se puede reemplazar ahora sin la constante, ¿no? Ya se puede integrar de nuevo. Entonces, integrando toda esta ecuación diferencial me va a quedar esta ecuación de aquí y me va a salir una nueva constante, ¿no? Y ahora con mi otra condición de frontera que era cuando R es igual a R la velocidad va a ser 0 calculo la otra constante porque cuando la velocidad es 0 esto se vuelve 0 entonces yo puedo despejar todo y me va a salir la constante 2. Y ahora como ya tengo la constante esa constante la reemplazo aquí me va a salir esta expresión de aquí, ¿no? que vemos como la velocidad está en función de los parámetros de presión del parámetro M que es característico del modelo de Oswald del parámetro N también que es de Oswald y del radio y más que todo eso no es así que esa sería mi distribución de velocidad con el modelo de Oswald en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y ahora ¿por qué asumimos las condiciones de frontera? recordemos que el fluido va a transcurrir por esta parte, ¿no? en la cual nosotros tomamos como referencia el centro de la tubería y en el centro no hay fricción, ¿no? sin embargo en las paredes hay fricción entonces como acá cuando choca la pared el radio va a ser el radio máximo R y en esta parte la velocidad va a ser 0 porque la fuerza de fricción va a ser que impide el movimiento y por eso se tomaba la condición de frontera que cuando R es igual al radio mi velocidad iba a ser 0 y ya una vez reemplazando todos los valores ya tengo la velocidad en función de los radios y de los parámetros de Oswald y bueno luego este hemos hecho bueno para los datos que nos daban vamos a resolverlo en el Excel ya es el es el modelo de de Oswald entonces este lo que yo tenía era mi ecuación de velocidad ¿no? acá estaba en función del el radio estaba en función de n estaba en función de la diferencia de presión estaba en función de m y l ¿no? entonces este m siempre va a ser una constante ¿no? dependiendo del valor que me dé yo puedo cambiarla acá me parece que era 1500 ¿no? ya ahora este n me daba un valor de 0.5 el radio en metros era 0.02 el l en la longitud de la tubería era 1 metro y m era 0.8 ¿no? entonces este acá vemos cómo cambia la velocidad en función a cómo cambia el radio porque recordemos que va a haber siempre una velocidad distinta conforme se vaya aumentando el radio ¿no? en la tubería que teníamos conforme se va acercando la pared la velocidad va disminuyendo ¿no? por el tema de la fuerza de fricción entonces este justo cuando el radio choque a la pared de la tubería ahí va a ser la mayor fuerza de fricción y es por eso que en ese punto la velocidad va a ser 0 ¿no? pero mientras se va alejando el radio la velocidad va aumentando ¿no? y lo único que va a cambiar son estos variables de aquí y los radios como vayan distribuyendo ¿no? entonces ahí vemos más o menos cómo va a cambiar la velocidad conforme va cambiando el radio ¿no? y una característica que se puede notar un poco acá con el modelo de Oswald es que a diferencia de los fluidos miltonianos ellos de frente eran una semiparábola se podría decir ¿no? pero acá vemos que primero empieza un poco la parte constante de la velocidad y luego recién empieza a decrecer entonces esa es una característica en los perfiles de velocidad de los fluidos no-tonianos ¿no? después vamos a ver cómo se diferencia esta gráfica con el modelo de Ellis y cómo se diferencia con el modelo de Wittgen son modelos también que describen cómo se comporta el fluido no-toniano pero van a votar diferentes gráficas ¿no? y también por la gráfica nosotros podemos inferir cuál modelo es mejor porque el modelo que sea mejor me va a indicar que esta parte sea mucho más constante porque así es la distribución de velocidad para los fluidos miltonianos y conforme va aumentando el radio va decreciendo ¿no? entonces este ese sería el primer modelo modelos de Oswald no sé si hay una pregunta para seguir o tienen alguna duda ya es un poco complejo ahí entenderlo creo todo de una pero más que todo quiero que entiendan el procedimiento ¿no? de cómo se se llega al modelo de Oswald porque al final yo puedo repasarlo y normal me queda ¿no? igual van a tener el Excel para alguna cosa que no hayan entendido pero más que todo es el procedimiento que se tiene ahora este vamos a ver un modelo un poquito más complejo que es el modelo de Ellis ¿no? y ahora me piden el mismo ejemplo me dicen hay la ecuación de perfil de velocidad y la gráfica de un fluido no newtoniano con el modelo de Ellis y me dice que también pasa otra vez una tubería ¿no? y tengo que resolver usando el método analítico el método analítico es integrando ¿no? y me dan estos datos para el modelo de Ellis entonces como es una tubería el balance siempre va a ser el mismo ¿no? en tuberías siempre es este por la diferencia de presión que va a existir y el modelo de Ellis es este de aquí entonces ya es un poquito más complejo pero vamos a ver cómo se resuelve ¿no? lo que hacemos aquí primero es hacer lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior despejamos el radio e integramos y pasamos a dividir el radio entonces lo que te queda es despejar este tau su rz ¿no? que lo hemos despejado aquí y recordemos que como acá está el r abajo cuando yo use mi condición de frontera cuando r igual a 0 va a haber una inconsistencia porque un número entre 0 no puede ser entonces yo hago que la constante 1 valga 0 para que elimine esa indeterminación entonces mi modelo solamente va a quedar así y ahora lo que nosotros hacemos normalmente es estos datos los reemplazamos aquí ¿no? pero acá vamos a hacer lo viceversa porque es un poco difícil despejar y reemplazar aquí entonces como tenemos que tau su rz vale esta expresión de aquí la diferencia de expresión al radio y 2l esta expresión la vamos a reemplazar aquí entonces lo que primero he hecho es pasar distributivamente o multiplicar distributivamente el tau su rz de tal forma que me queda phi sub 0 por tau su rz más phi sub 1 tau su rz alfa menos 1 por tau su rz me queda solamente phi sub 1 por tau rz al alfa y el menos diferencial de velocidad que depende de r queda así como está ahora lo que voy a hacer es reemplazar ese tau su rz con esta expresión de aquí y lo reemplazo ¿no? de tal forma que me queda phi sub 0 menos phi sub l sobre 2l y lo mismo pero elevado a la alfa por el radio a la alfa ¿no? ¿por qué? porque yo necesito despejar la velocidad ¿no? quiero ver cómo se comporta la velocidad conforme va cambiando el radio entonces ya una vez que tenga esta expresión de aquí solamente lo integro y paso el otro signo a restar y me va a salir esta ecuación de aquí en función de r cuadrado y r a la alfa más 1 integrando esta expresión sobre alfa más 1 y me va a salir una nueva constante ¿no? ahora lo que tengo que hacer es hallar esta constante 2 con la otra condición de frontera ¿no? entonces de la ecuación que teníamos vamos a usar la otra condición de frontera que recordemos que como era una tubería cuando r es igual a r la velocidad iba a ser 0 entonces cuando la velocidad es 0 lo vuelvo a hacer aquí y despejo c sub 2 y c sub 2 me queda esta expresión de aquí y en función de r mayúscula ¿no? el radio de la tubería y una vez que tengo c sub 2 lo reemplazo en la fórmula de aquí y me queda la distribución de velocidad de b sub z ahora bueno esta sería la ecuación solamente que acá lo he simplificado porque así está en los libros de fenómenos así que lo que he hecho acá es simplificar las expresiones iguales acá tenemos f sub 0 positivo f sub 0 positivo p sub 0 menos p sub l sobre 2 por 2 que es 4 r cuadrado desimplificado y incluido esta parte de aquí de tal forma que si yo multiplico 1 por esto me va a salir esto de parte de aquí ¿no? y si multiplico r minúscula cuadrado sobre r mayúscula este r con este r mayúscula se va a cancelar y me va a quedar con el signo negativo me va a quedar esta expresión de aquí esa es la primera parte que he simplificado y luego la parte 2 que he simplificado es esta de aquí f sub 1 p sub 0 menos p sub l sobre d sub l la parte positiva la he dejado ahí de tal forma que si multiplico 1 por esto me va a salir esta expresión de aquí y con el signo negativo r sobre r mayúscula esto se va a cancelar con esta parte de aquí y me va a salir la otra expresión negativa que es esta esta es una forma simplificada para describir el perfil de velocidad en teorías con el modelo de él ahora este si queremos verlo gráficamente ahí vamos a ver este en lo que es este el excel ahí la misma forma es el modelo de él solamente que van a cambiar ciertos parámetros y bueno yo acá puedo ponerle cualquier parámetro f sub 0 f sub 1 la longitud puedo cambiar y la velocidad tengo que cambiar todo lo demás imaginemos que f sub 0 sea 4 entonces la velocidad cambia vemos cómo se comporta la longitud podemos ponerle un metro y vemos cómo cambia así que vamos a dejarlo como estaba anterior y los valores constantes van a ser alfa va a ser la diferencia de presión va a ser r mayúscula que es el radio de la tubería f sub 0 y f sub 1 también son constantes que tienen que dar y bueno estas serían todas las constantes y lo que va a variar es el radio vamos a ver cuándo es la velocidad conforme va aumentando el radio hasta llegar a la parte de la superficie de la tubería entonces cuando el radio es 0 cumple que la velocidad iba a ser máxima porque no hay nada que impida el movimiento de fluido pero sin embargo mientras se va acercando a la superficie va a haber la fuerza de fricción y esa fuerza va a impedir el movimiento por lo cual justo en el límite va a ser 0 la velocidad y vemos cómo se distribuye la velocidad cómo va desviendo en función del radio y de la misma forma ahí podemos ver cómo va cayendo la velocidad conforme el radio va aumentando bueno en comparación del modelo 2W acá sí se nota un poco más que esta parte constante sin embargo con el modelo de ELIS vemos que no es tanto así puede ser dependiendo de repente de los valores pero podríamos inferir que el modelo de 2W es un poco mejor porque describe más cómo se comporta un fluido newtoniano y bueno ese sería el modelo de ELIS no sé si tienen una consulta o paso al otro modelo chicos hola yo sí tengo una duda ¿me escuchan? sí ya es este sobre la frontera dijiste que vale hay dos este dos dos partes cuando radio es cero y cuando vale su máximo valor ¿cierto? sí entonces ese ese c2 no es específicamente para cuando es el máximo valor del radio ¿cuál? ¿este? ajá bueno el c2 acá yo tengo que hallarlo claro y yo lo hallo con la conexión de frontera yo tenía dos condiciones de frontera uno cuando tenemos el sistema de I ajá y ya había usado ajá entonces este en este caso el el c2 es una constante puede ser cualquier valor porque yo conozco ya todas estas variables yo conozco el radio es como si la c2 yo le ponga que fuera 5 que todo este resultado me salga 5 entonces lo que voy a hacer es aumentar ese 5 a esta expresión de aquí ya mi duda es que si o sea ese ese 2 es o sea es es este válido solamente cuando r es el máximo ¿cierto? el c2 ajá de ahí ya cambia ¿sí o no? o siempre va a ser claro de hecho este pueden darte otra condición de frontera ¿no? dependiendo del caso de repente cuando r igual a r2 la velocidad puede ser un valor entonces eso lo puedes cambiar o dependiendo del sistema ahí puede cambiar también el valor por ejemplo habíamos analizado justo también cuando me parece en un sistema cilíndrico también que las dos condiciones de frontera me daban cero cuando r igual a r el vz es igual a cero y la otra condición era cuando r igual a cuando r igual a cero también la velocidad era cero entonces eso se podría inferir que en las dos partes iba a haber fricción por eso si a cero dependiendo del sistema que yo analice tengo que reemplazar la condición de frontera en este caso si cumple que cuando r es el máximo la constante va a ser se podría decir un valor en función del radio máximo ya claro entonces si varía su radio también va a variar c2 claro exacto si varía el radio máximo el c2 también varía igual que si varía el n o si varía el m también varía el c2 claro eso es en el en el caso que c2 depende de su del ese máximo valor ¿no? sí ajá pero no siempre va a depender del radio mayúsculo claro y yo lo uso porque es la condición de frontera que me dan pero si no me dan esa condición pueden darme otra y también lo puedo reemplazar ya ok ok gracias ya está claro bueno es el modelo de 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 elis entonces este ahora vamos a ver un modelo más interesante es el modelo de bitham un poquito más este complejito de de resolver y bueno me piden las mismas condiciones pero acá me dicen no acá debe ser este nuevo a través de una teoría porque estamos usando valores de radio también se puede hacer en coordenadas rectangulares bueno en nada rectangulares se puede decir lo que decía ¿no? una pared rectangular pero como estamos analizando coordenadas cilíndricas vamos a dejarlo así de repente en la próxima clase hacemos más ejemplos en este caso vamos a ver el modelo de bitham a través de una tubería y me dan estos valores entonces este bueno como es una tubería el balance de cantidad de movimiento va a ser el mismo en tuberías se toma en cuenta la diferencia de presión la longitud de la tubería y más más que todo eso ¿no? y el modelo de bitham es este de aquí es un poquito este difícil de entender pero este bueno vamos a ver qué dice ¿no? van a ver tres o claro tres casos en la cual me va a decir que el esfuerzo de corte va a ser esta expresión de aquí menos u diferencial de vz que depende de r más un tau sub s que es una constante aquí nos dan el valor de esa constante que es 6 pascales entonces el esfuerzo de corte va a valer eso si el tau sub rz es mayor que el tau sub s y me dan otra condición tau sub menos u el diferencial de vz que depende de r acaba de ser menos menos tau sub s si el tau sub rz es menor al negativo de tau sub s y me dan la otra condición de frontera que me va a decir que el diferencial de vz que depende de r es igual a 0 si el valor absoluto de esta expresión es menor o igual a tau sub s entonces este bueno primero que nada vamos a empezar a resolver lo que he hecho aquí es usar el método de derivar un producto entonces este si yo derivo un producto por ejemplo derivo la diferencial de radio que depende de r me va a quedar 1 sobre r tau sub rz ¿no? yo derivo primero el primero diferencial de r con ese diferencial de r que de abajo se va a cancelar y me va a quedar 1 sobre r por tau sub rz ¿no? y cuando es una derivada de un producto se suma ¿no? más la diferencial la diferencial de tau sub rz en este caso sobre diferencial de r quedaría ¿no? ¿por qué? porque como acá el segundo se va a comportar como una constante eso se va a cancelar entonces así es lo que he llegado primero de tal forma que esta expresión la he pasado aquí como negativo menos 1 sobre r tau sub rz y el diferencial de tau sub rz sobre diferencial de r queda aquí ¿no? y esto solamente queda de esa forma ¿no? pero esto va a cumplir solamente cuando r es igual perdón cuando r es mayor a 0 ¿no? ¿por qué solamente cuando r es mayor a 0? por lo mismo que tenemos 1 sobre r y recordemos que siempre cuando es 1 sobre r tenemos que tomar otra expresión por así decirlo ¿no? entonces la condición de frontera que se use cuando r es igual a 0 el esfuerzo de corte vendría a ser 0 ¿y por qué el esfuerzo de corte vendría a ser 0? bueno acá cuando el radio era 0 recordemos que la velocidad era máxima ¿no? y un máximo en una función si yo quiero expresar que mi función sea máxima entonces la diferencial de b sub z que va a depender de r puede ser igual a 0 ¿no? esta expresión de aquí se usaba cuando era un máximo ¿no? pero en este caso la ley de viscosidad de Newton se expresaba solamente de esta forma de aquí ¿no? de esa forma de tal forma que si hacíamos mi r igual a 0 mi velocidad era máxima una función máxima se expresa como la diferencial de la función igual a 0 entonces eso iba a hacer que esta expresión sea 0 y el esfuerzo de corte sea 0 entonces por eso se toma esta expresión de aquí más que todo para levantar la indeterminación ¿no? entonces lo que se va a tomar es eso ¿no? cuando mi r es igual a 0 mi esfuerzo de corte va a ser 0 siempre para el modelo de Bitgang va a ser este y si mi r es mayor a 0 se toma esta expresión ¿no? es más que todo para levantar la indeterminación que luego ya se va a cumplir lo demás ahora este analizando las otras ecuaciones vamos a ver que es lo que nos dice bueno vamos a pasar lo que nos dice las ecuaciones de los modelos que nos dan primero este db sub z voy a borrar todo para que se entienda este db sub z lo que tenemos que hacer nosotros es despejarlo ¿por qué? porque nosotros queremos hallar la velocidad entonces lo que hacemos es despejar este db sub z y vamos a despejar de tal forma que si lo despejamos tau su rz menos tau su s entre la viscosidad la viscosidad es una viscosidad constante entonces me va a quedar esta expresión de aquí bueno acá lo que he despejado primero es esta parte de aquí solamente que está al revés y en esta expresión de aquí yo voy a despejar esta parte si tau su rz es mayor a tau su s tau su rz es mayor a tau su s lo que hago es despejar tau su s menos tau su rz un y menos se cambia sobre la viscosidad y la diferencial de velocidad sub z que depende de r y la otra expresión es esta de aquí realmente que acá recordemos que acá es menos por eso acá debe ser más y la otra condición de frontera era esta de aquí no perdón la otra ecuación de bit hack era esta de aquí que la velocidad igual a ser cero si el esfuerzo de corte tau su rz debe ser menor o igual a tau su s entonces bueno ahora lo que vamos a hacer es resolver las ecuaciones diferenciales y el modelo de bit hack como es un modelo un poquito complejo yo tengo que resolver y hacer que cumplan todas las condiciones esta condición esta condición esta condición y esta condición de aquí entonces bueno yo tengo la primera condición de frontera que me va a ayudar a hallar la constante de aquí el tau su rz cuando vale cero tau su rz valor inicial me va a ayudar a resolver esta ecuación diferencial pero en esta ecuación diferencial en la cual está la velocidad yo también necesito un valor inicial porque siempre que quiero resolver una ecuación diferencial necesito valores iniciales siempre que queremos hallar el valor de la ecuación diferencial no va a salir si integramos esto no va a salir una constante c sub 1 entonces si yo quiero hallar esa c sub 1 tengo que utilizar lo que es una condición de frontera pero esa condición de frontera no tengo no tengo cuánto en mi velocidad cuando vale cero porque recordemos que es de la que debemos callar la velocidad máxima entonces cuando el b sub z sub 0 es cuando mi r es igual a cero y cuando r es igual a cero mi velocidad es de máxima entonces esta es la velocidad que no tengo pero yo para resolver esta ecuación diferencial tengo que tenerlo para hallar la constante entonces lo que hemos hecho es el método del disparo que es un método que nos permite hallar este b sub z por el método de prueba y error entonces es un poquito complejo pero vamos a ver cómo se resuelve ahí le he puesto este en el polymath porque es un software que me permite resolver este tipo de ecuaciones y vamos a ver lo que me dice pues ya acá esta parte de aquí esta parte de aquí diferencial de b sub z que depende de r son son estas tres condiciones que he puesto acá estas tres condiciones las he plasmado en el polymatho y le he dicho que me diga si el tau sub rz es mayor al tau sub s luego me va a cumplir esta ecuación de aquí que es el tau sub s menos tau sub rz sobre b sub 0 que es una constante el mu luego si esto no es entonces vamos a insertar la otra condición si tau sub rz es menor a menos tau sub s que es esta condición de aquí entonces va a utilizar esta ecuación de aquí luego voy a utilizar esta ecuación de aquí me dice además si el valor absoluto de tau sub z es menor o igual a tau sub s acá utiliza esta expresión si el valor absoluto de tau sub rz es menor a tau sub s luego va a ser cero mi diferencial de b sub z que depende de r va a ser cero es esta ecuación mi diferencial de b sub z que depende de r va a ser cero entonces y para decir al programa que ya no hay nada más tenemos que ponerle el c cero este el c cero me va a decir como que además ya no hay nada además de cero entonces este luego tenemos que insertar un valor inicial de tal forma que este valor inicial me va a ser el valor que voy a reemplazar en la constante ¿no? pero vemos que acá si resuelvo esta ecuación diferencial me va a salir una constante y el valor inicial yo tengo que suponerlo lo supongo hasta que me salga un valor real pero como voy a saber que este valor va a ser el valor correcto para que pueda resolver ahí se usa el método del disparo ¿no? que voy a explicarle un poquito después pero bueno esa es la primera ecuación diferencial ¿no? para esta ecuación diferencial está vinculada con tau sub rz pero recordemos que para tau sub rz hay otra ecuación diferencial que es esta de aquí ¿no? entonces esta es la segunda ecuación diferencial para el método del disparo siempre necesitamos dos ecuaciones diferenciales entonces la segunda ecuación diferencial es esta de tal forma que me dice diferencial de tau sub rz que depende de r va a ser si r es igual a 0 luego mi tau sub rz va a ser 0 ¿no? es lo que habíamos dicho ¿no? si r es igual a 0 mi tau sub rz va a ser 0 pero luego si si no es 0 entonces además va a tomar este valor ¿no? que es este valor de aquí ¿no? 1 sobre r tau sub rz lo mismo ¿no? 1 sobre r tau sub rz más dp que es la diferencia de presión sobre l entonces esa es la segunda ecuación diferencial pero para esta ecuación diferencial si ustedes se dan cuenta también necesito un valor inicial ¿no? pero ese valor inicial yo ya lo tenía ¿no? porque cuando habíamos dicho que cuando mi r es igual a 0 mi tau sub rz es igual a 0 entonces ese va a ser mi valor inicial ¿no? tau sub rz igual a 0 entonces mi el valor de mi condición inicial va a ser 0 entonces lo que tengo que hacer es hallar esta condición y vamos a ver cómo vamos a hallar esta velocidad ¿no? porque yo puedo ponerle cualquier valor pero cómo voy a saber que este valor sea el valor inicial ¿no? y ese valor inicial va a ser como si fuera mi velocidad máxima luego ya tenemos ¿no? el tau sub los valores este constantes que me daban el tau sub s la lf de diferencia de presión la longitud el mu sub 0 y los radios entonces este acá miren si yo no le pongo esto de acá no lo va a resolver porque me piden un rango de valores ¿no? entonces este rango de valores me dicen que yo lo inserte desde dónde hasta dónde va el radio ¿no? porque esta expresión depende del radio entonces este lo que tengo que saber es de dónde a dónde va el radio entonces mi radio sub 0 es como si yo le dijera mi radio inicial es 0 en mi radio final no recuerdo cuánto era pero creo que era 0.1 0.1 entonces y una vez que ya le inserto estos valores me dicen que ya está listo para la solución y bueno el resto son constantes y el otro valor inicial que también es necesario que me pidan de hecho me piden los dos valores iniciales solo que este yo le he supuesto ¿no? por ejemplo es el valor verdadero ¿no? pero yo le puedo poner 0.2 vamos a ponerle 0.5 a ver ¿qué es lo que me sale? no, acá no es se van a la parte de tabla y ponen resolver entonces este bueno acá vamos a ver varios valores yo le he configurado para que solamente me salgan 20 20 valores pero te pueden salir hasta 100 200 pero vamos a ver cómo cambia con mi valor inicial este es mi valor inicial que le he puesto ¿no? 0.5 cuando r es igual a 0 mi b sub set inicial es cuando mi valor inicial es r igual a 0 y vemos cómo va cambiando ¿no? pero ¿este valor estará bien? ¿o no estará bien? ¿cómo sé que se está bien? o si no está bien por las condiciones de frontera recordemos que cuando mi r es igual a mi r máximo en ese punto iba a chocar a la pared entonces si choca la pared mi velocidad b sub z tenía que ser 0 en ese punto cuando el radio es máximo la velocidad siempre va a ser 0 cuando es una tubería ¿no? ¿por qué? porque choca la pared de la tubería en esa pared hay fricción entonces esta expresión tiene que ser 0 ¿es 0? no es 0 es 0.3 no se diferencia mucho ¿no? entonces yo tengo que ponerle valores hasta que me resuelva y cumpla la condición que le había puesto ¿no? no sé si copie el valor o no pero vamos a ponerle 0.165 vamos a ver cuánto me da ahora miren vemos cómo va cambiando la velocidad hasta que me da un valor de menos 0.003 acá se está acercando un poco a cero ¿no? para que cumpla mi condición de frontera entonces yo tengo que suponer valores hasta que me cumpla la condición que sea muy próxima a cero ¿no? 16.8 ya es un poco más cercano a cero entonces este así vamos a tantear hasta que el valor me salga de 17.55 ¿no? y acá con ese valor me sale 7 por 10 será menos 8 ¿no? que puedes aproximarse a cero ¿no? entonces por eso pues tuve el valor ustedes pueden seguir tanteando hasta tener un valor de repente un poquito por eso era menos 13 así pero por eso el más 8 creo que ya es aceptable y bueno es el método de bitham lo bueno que con esto ustedes ya lo van a poder resolver con este programa solamente cambiarían los valores tau sub s diferencia de presión longitud y los rayos finales iniciales ¿no? el rayo inicial siempre va a ser cero en tuberías pero el rayo final van a cambiarlo y bueno es el método más fácil se podría decir para resolver este método de bitham ¿por qué? porque tú estás haciendo el programa que cumpla todas las condiciones y si tú quieres hacerlo por otro método va a ser muy muy difícil porque para que cumpla todas las condiciones es extremadamente tedioso y tiene que cumplir las condiciones de las dos ecuaciones diferenciales ¿no? en cambio este programa ya te permite resolver las dos condiciones y solamente tienes que identificar un valor hasta que la velocidad final cuando checa el radio sea cero ¿no? porque ahí va a ser mi velocidad mínima que es cero entonces con este mi valor de condición de frontera va a ser mi V sub Z inicial ¿no? ahora este V sub Z inicial recordemos que es el valor de la velocidad máxima ¿no? ¿por qué? porque digamos que es la máxima ¿no? pero ¿por qué es la máxima? porque el radio es cero ¿no? entonces en una tubería cuando el radio es cero no hay nada que impida la velocidad ¿no? entonces cumple también la lógica que tenemos y ahora vamos a ver cómo se comporta la gráfica ¿no? si queremos la gráfica vamos a graficar y vamos a graficar lo que yo quiero yo quiero que me grafique la velocidad y mi variable independiente va a ser el radio entonces miren acá vemos que se comporta una línea constante y luego va una parábola entonces con este método yo ya sé que este modelo de Vizcán me describen bien lo que es la parte de fluido no newtoniano ¿no? porque así normalmente tienen que describirse los fluidos no newtonianos ¿no? una parte constante y la parte de decaimiento ¿no? pero este modelo es el que decerca más a la parte de verdadera como se describen los fluidos no newtonianos y bueno este modelo un poquito complejo no sé si tienen alguna consulta o puedo repetir todo de nuevo para que deje un poco mejor o alguna duda específica tienen ¿no? 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 puede quedar un poco mejor en claro vale igual hasta ahí les paso el archivo del ppt y y y el excel ¿no? y el polimata ahí también para que lo vean ahí pueden descargarlo también para que practiquen nada más que todo y ya la próxima semana vamos a hacer un repaso de todo para que desde cantidad de movimiento en frío Antoniano y la parte de nuevo Antoniano espero que quede mejor conmigo